También aprovecho para informaros que muy probablemente, si no vuelve a surgir ningún imprevisto ajeno a este ayuntamiento, pues la próxima semana retomaremos la actividad de la piscina climatizada. El martes pasado los técnicos han estudiado las ofertas que se han presentado para dicho contrato y ya se ha desarrollado el decreto de adjudicación a una empresa que está al corriente de todas sus obligaciones, como es lógico, y en este momento se encuentran en contacto con los trabajadores anteriores puestos que están obligados a subrogarlo.